Esta media gordita pero chupa chévere, eso en cuatro no se ve. Después de ocho trago y pa' le ver coser, con la luz apaga eso no se ve. Tú tienes una linda, yo fea, tengo tres, eso en cuatro no se ve. ¿Qué carajo? Mira, mira, pa' la pared, con la luz apaga eso no se ve. Que si linda, que si fea, por eso yo no me apuro, que suelte el culo, que toco duro. Y si es flaquita gordita tampoco me preocupa, que aquí lo importante es que si chupa no chupa. Y última hora yo tampoco tengo nada de lindo, así que no pongo fea, apago la luz y me la chingo. Me clavo la fea los sábados por la noche por si acaso, más de tiempo irle a la iglesia el domingo. Y no sé si en la nota, pero en verdad que eso en cuatro ni se nota, lo que se brota es la velota. Apaga la luz y quítate la ropa, es que en verdad no quisiera verte en pelota. Esta media gordita pero chupa chévere, eso en cuatro no se ve. Después de ocho trago y pa' le ver coser, con la luz apaga eso no se ve. Tú tienes una linda, yo fea tengo tres, eso en cuatro no se ve. Que carajo mira, mira pa' la pared, con la luz apaga eso no se ve. Pa'l carajo los caprichos aunque tengan chichos, yo me la chicho, le empujo el bicho. Si última hora cualquier roto saca leche, ella me dice que en la cara se la eche. Ponte en cuatro, esconde el pabochón, y no es que te guilla o te cabrón. Pero no te vires boca arriba, que no te quiero ver la cara ni la barriga. Con la luz apaga pa' que el bellaqueo siga, que yo soy un descarado, no me importa lo que diga. Sé más agradecida que te estoy dando finca, no te complejes y disfruta de la vida. Sé que tú causes sensación, pero de espanto, oye, no te preocupes, yo uso mi imaginación. Tú quítate el pantalón, vamos a la acción, pero no prendas vela, no prendas televisión. Que yo no quiero ni chispa de iluminación. Chicas no es por nada, pero mira pa' allá, no mire pa' acá ni pa' el carajo. Tranquila, yo me la arreglo con tu parte de atrás. Rincamos, soltamos, no nos miramos y por uno pasa una noche de película. Pero, pero con la luz apaga, pero con la luz apaga, yo no te hago el sexo, yo te hago el amor. Una noche de película, pero con la luz apaga, pero, pero con la luz apaga. Está media gordita, pero chupa chévere, eso es cuando no se ve. Después de ocho trago y par de perrosé, con la luz apaga, eso no se ve. Tú tienes una linda, yo fea, tengo tres, eso en cuatro no se ve. ¿Qué carajo? Mira, mira pa' la pared, con la luz apaga, eso no se ve. Oh, mami, no te viras neo, pírate un patro tranquilita. Y después un par de trago, pa' mí tú hacés bonita. Yo vuelvo pa' el equipo full, así que tranqui. Me gustan como tú, así que si están desinventes. Pa' meterle cómodo en un bellaqueo brólico. O hecha ese culo listo pa' acá, pa' meterle sólido. En el cingoteo, pre, me dicen el biónico. Si se lo metí, aunque era un caso insólito. Si me enfangué, qué pago que no se enfangue. Tú no sabes na', pa' poco el marido nos mangue. Una misión, cabrón, por la chamacona. Lo importante fue que no me fui con dolor de bola. A mí no te viras pa' yo darte como es. Eso en cuatro no se ve. Después de un par de filis, cuatro percosés. Eso en cuatro no se ve. Tú te pones cuatro y yo te los voy a meter. Porque eso no se ve. Tú te acomoda, pégate de la parrae. Incómoda, eso no se ve. Yo, J. Álvarez, el dueño del sistema. Perreque, el que tiene los esneas al dominao. Yo, papá, also, flow, music, now, flow. Eso en cuatro no se ve. Ni es muy tarde, mate, yo. Ese es el movimiento, boy. La luz aparece o no se ve. Montene, you know how we do it, nigga. Eso en cuatro no se ve. UIGI 21+. Con la luz aparece o no se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!